Hola mis amigos, que gusto me da saludarles, yo soy la tierra uncaila, que contenta estoy por poder saludar, bienvenidos a mi cocina, en esta ocasión les traigo como podemos preparar vinagres caseros 100%, iniciamos, vamos a iniciar, vamos a hacer uno de manzana y vamos a hacer uno de piña, el de manzana lo podemos hacer, ya sea de pura manzana roja, podemos hacer de pura manzana amarilla, o podemos hacer de pura manzana verde, en esta ocasión aquí yo tengo preparado, en un trastecito le ponemos la manzana picadita, sin semilla, tiene que quedar el puro corazoncito de esta manera, se lo quitamos, lo partimos en pedacitos, le ponemos piloncillo, le deje el piloncillo por aquí, le ponemos piloncillo que es el modo más natural, donde podemos encontrar el azúcar, después le ponemos agüita, y esto lo vamos a dejar macerando un mes, si lo queremos como vinagre, de manzana, y así queda despuesito del mes, ya queda preparado para poderlo usar marinando las carnes, en ensaladas, de esta manera queda, me sobró poquito de la vez pasada que hice, y ahora lo voy a meter aquí, a la vinagrera, para poderlo meter al refrigerador, y poderlo usar, el de piña es lo mismo, nada más que esto, por ser una fruta cítrica, nada más vamos a hacer un tepache, que va a durar 4 días en fermentación, de esta manera, todo tiene que estar limpio, nuestras manitas, nuestra área de cocina y todo, bueno, aquí se va a hacer un rico tepache, después de que ya le pusimos esto, yo, en lo particular, le pongo unos clavitos de olor, unos clavitos de olor, y una rajita de canela, lo tapamos con nuestra mantita, que es una tela, muy clásica, muy conocida, que es una manca de cielo, en mis tiempos, ya chivaca, ya, ya, quita eso, en mis tiempos, esta era nuestra tepachera, un jarro, con este, con, pues es una capita de cemento por ahí, que mi familiar lo hizo, y aquí, se concentraba perfectamente bien, nuestras, ya sea que nuestros vinagres, o la bebida que les estoy, eh, compartiendo el día de hoy, me da muchísimo gusto, me dio gusto estar aquí con ustedes, y nos vemos para la próxima, bye, bye!